Con paciencia, con Palacios, está habilitado Borré, viene el centro, tiene el gol, Suárez saca el arquero, le queda el gol a Borré Este Nacho Fernández corre Borré, inspira a Suárez por el segundo palo, viene el centro para Suárez ¡Gol! ¡Gol! De manera casual, le pegó la pelota en Romero y la mano, está habilitado Suárez ¡Qué golaza! ¡Gol! ¡Gol!